Por los caminos la breza y la polinización, por los caminos las notas de la brisa y su rumor, por los caminos los cantos del surpial y el ruiseñor, por los caminos la hierba, por el camino el color, por los caminos lo bello del paisaje y su esplendor, por el camino el aroma, jamás tranquilo de amor. Por los caminos te pienso, por el camino el amor, por los caminos te quiero y te escribo una canción, por los caminos yo siento de tu pecho el corazón, por los caminos te escucho, por los caminos yo voy, por los caminos percibo la presencia del creador, por los caminos sentimos cuando nos calienta el sol. Por los caminos lo observo, por los caminos yo doy, por los caminos recibo y le doy gracias a Dios, por los caminos le canto a la vida y al amor, por los caminos recuerdo, por los caminos de hoy, por los caminos hasta el cielo contigo y con nuestro amor, por los caminos mi vida a tu lado siempre estoy, por los caminos celebro a la vida y al amor.